...ni a la recaudación de rentas, ni a la tesorería. Vamos a concientizar a la gente, vamos a abrir ahorita, vamos a hablar con el resto, vamos a abrir y vamos a tratar de concientizar a la gente, que no de los partidos. Bueno, aquí no queremos pelear los detenidos, esa es la cosa. ¿Y con el detenido qué va a pasar? El problema es que la comunidad se está peleando por el municipio, y el detenido nada más, va a salir. ¿Qué está pasando? Mire, ahí hay otra de las cosas, como que yo le digo a Maite, aquí tú tienes un liderazgo, yo desgraciadamente no tengo mi gente aquí, pero si la gente o el municipio quiere tomar las cartas de los diferentes, yo sinceramente, si no, hay a quién nos van a dirigir, si no va a ver a quién estén haciendo casos, si cada persona quiere opinar diferente, pueden hacerlo, pero aquí tiene que tener un liderazgo, que no se nos hable de control. Y si a Maite no le hacen caso, yo no sé la postura de Maite, pero si no nos hacen caso a Néstor, señores, yo públicamente me refiero. Yo quiero decirles, yo me voy a donde estoy, que son mis casetas, y ahí es donde vamos a llegar. Y nosotros, quiero preguntarle, ¿los he estado apoyando? Claro que sí.